Y amigos, la prensa mexicana no puede creer el show que dio Argentina ayer ante Guatemala. La albiceleste goleó 4-1 a los chapines con gran actuación del mejor del mundo, Lionel Messi. Pasemos ahora a los titulares de la prensa mundial al espectáculo que dio Argentina el día de ayer. En Guatemala, la prensa define como histórico el gol que hicieron ante Argentina pese a que fue en contra de Lisandro Martínez. Quedará registrado en la historia del fútbol guatemalteco, un gol inesperado que sorprendió a propios y extraños. En Chile, el portal Meganoticias resalta el doblete de Messi y se mostraron algo preocupados de cara al encuentro entre ambas selecciones el 25 de junio por la segunda fecha del grupo A. En Brasil, el portal Despien destaca la noche inspirada de Messi en la remontada ante los guatemaltecos de cara a la Copa América. La actual campeona del certamen continental dio un espectáculo en Maryland y goleó a Guatemala 4-1 con doblete y asistencia de Messi. En Portugal, destacaron el partidazo de Messi-Lautaro, pero también hablaron de Otamendi y Di María que juegan en Benfica. En España, tildaron al gol de Messi como el más insólito de su carrera. Messi empató el partido ante Guatemala de forma muy particular. Astuto y atento, estuvo parado en el lugar indicado y en el momento justo solo para tener que empujar el balón. Luego, se llevó un doblete en la goleada del albiceleste por 4-1. El próximo encuentro de Argentina será en su debut en la Copa América ante Canadá, partido que se jugará en Atlanta, Georgia. Cabe destacar que el albiceleste está en el grupo A junto a Chile, Canadá y Perú. Eso ha sido todo por hoy amigos, no olviden dejar su like. Y si te gustan este tipo de videos y todavía no estás suscrito, te animo a que te suscribas. Me despido, será hasta un próximo video, un abrazo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!